Porque antier, ¿qué pasó? ¿Sí fue antier, verdad? ¿Fue antier, mamá? Hace dos días. ¿De qué? Pues cuando no hizo burlote. ¿Ya se te olvidó? Ah, fue antier. ¿Sí? ¿Cómo estaba así? Karina, a ver. Fíjese, raza, para que vea que no te des miel sobre hijuelas, ¿eh? A ver, estaba Karina, siéntate, porque estaba sentada. Estaba sentada. A ver, ahí está Karina. Fíjese, no te puedes reír porque recuerda que estaba seria. Y estaba yo así en vivo, ustedes miraron el en vivo, para que vean que no todo sonrisa con Karina. Y estaba yo, no, miren acá las señoras, cómo están haciendo pan, raza. Y para que vengan a comprar, ya está caliente el horno, ahorita lo van a echar. Hola Karina, ¿cómo estás? Premio, premio, voy a ver el premio. ¿Quieres acoger el premio, amiga? A ver, a ver tú. Premio, ¿tú le entras? Ok. Sí, fue antier. Sí. ¿Tú nominaste a tu hermana? Sí. ¿Sí? ¿Quieres ganarte un premio de mucho dinero que estamos dando ahorita? A ver. Yo. A ver, este, raza, ustedes saben, es lo que les digo de Karina. No, todo es sonrisa. ¿Sí se acuerdas de Karina, no? Sí. ¿Cuando estaba aquí? Apenas sí. Hasta no me diga que no la regañaron cuando me fui. La han me regañado. ¿Verdad? ¿La regañaron? Sí. ¿Qué le dijo tu mamá? Que para que hacía esa cara. Sí, tenía una cara de perro, como dicen. Está bien. Así decía mi mamá, cuando estás enojado, como cara de perro. Estaba enojada. ¿Seria? 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 Bueno, estamos mostrando acá que están haciendo pan. Don Ramón, Ron Ramón, Ron Ramón está echado. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bien. Está como seria, Karina. Este, ahorita vamos a ir con ella. Nada más estamos viendo acá a Don Ramón que la está echando. ¿Estás bien, Karina? Sí. ¿Qué tienes o qué? Nada. No, es que ando mala. ¿Andas mala? Ajá. ¿De qué? No, no sé. ¿No lo hizo así o sí lo hizo bien? No le digas. No le digas, de que se acuerde. Ah, no. No, es que no me voy a acordar. ¿Qué digo? La balanza. ¿Qué era? ¿Qué era? Ya, para así saber hacerle el dinero que le haga. A ver, Ale. Que estaba enferma, pero no sabía de qué. Sí, va. A ver, mejor déjasela acá. Acá ya, que a fin no me voy a sacar nada. Déjasela allá ahora. ¿Qué pasa? La búsqueda para que se sienta. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Es concurso, raza, ¿por qué? Con la lucera aquí. Ah, sí, préstale a la niña. No, no tenía. ¿Tenías a la niña ahí? No, estaba la lucera así, por favor. Ah, pues así, déjala. Sí. Ay, no van a querer. Y toque a la boca, oiga. Así, así. No, yo no sé. Sí, ya vi cómo es. ¿Ya? Ok. Ya vamos a ver el premio. Tienes otra oportunidad porque ella te va a ganar, ¿eh? Sí. Todo lo que agarre con esta mano. Ay, güey, está bueno. Ok. Bueno, están aquí haciendo pan, raza. Estamos aquí con una familia sin nada. Este, vamos a hablar sobre... ¿Qué piensas tú? Vamos a hablar... Ya están peleando, ya están peleando, ya están peleando, ya están peleando. Ok. Cuenten bien porque ahorita va al desquite, ¿eh? Seria ya, ¿eh? Seria. Ya. ¿La niña, dónde está la niña? No, pues no quiso conmigo. ¿No quiso? Ok. Ahí vamos, ahí vamos con Karina, raza, ¿eh? Ahí vamos con Karina. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bien. ¿Te sientes bien o...? Sí, porque ahora amanecí mal. Déjala, déjala, déjala. Pero más recio. Pero cómo es lo que... Más recio, más recio. Así estaba Karina, mis seguidores. Mis seguidores, mis seguidores también dijeron aquí algo. Mi amor, mi amor. ¿A quién dijo la gente que... ¿Qué dijo la gente que tenía Karina? Envidia. ¿Qué? ¿Por qué? Por el celular que le diste a Karina. Exacto, hasta eso dijo la gente. Dijeron que se aguante Karina, luego viene el de ella y se cierre. Sigue diciendo aquí que, por ejemplo... Ya ves, la gente sigue diciendo aquí. Y luego ya va a salir alguien que tenía un celular y ahora se va a estar con él. Y ahora va a estar encabronada. A ver. A ver, ¿sabes qué? No se tiene que enojar uno. Muy bien, Vanessa. Y si Nora, cuando te llegue a ti tu celular, ¿quién se va a enojar? Y no se defiende, ¿eh? No se defiende, ¿no? Ahí acá. Así como ve a la chela. El día que le llevan el billete a Sam. Dijo, yo tengo mi dinero. Dijo, yo no tengo envidia. Y no debemos de tener envidia. Dije así como ve a la chela. ¿Chela dijo eso? Sí, pues sí. Chela es un amor, ¿verdad, Chela? Ok, raza. Ustedes están de acuerdo, raza. Ah, espérate. Y hay un problema. Aquí se anda montando. Y torció los ojos. Y torció. Ah, te falta torcer los ojos, ¿sale? Ahí es que no puedo. ¿Cómo? A ver, vamos, ¿eh? Y según ella... Perdón, perdón. Andaba de malas. De... Eh, desde... Con todos. Pero no tenemos que estés jugando. ¿A qué día pasó? Con todos andaba. Amaneció de malas ese día. Y según ella andaba mareada. Sí. Y sabían de que estaba el perro. No pasaría de que viene el novio a visitarte. Ahí en el cuartito, ahí en la orilla. Y ese día no vino. Esa noche no vino. Y recalaste con la familia. ¿Sería? ¿Sería, sería, sería, sería? ¿Sería, sería? Hola, Karina. ¿Cómo estás? Bien. Te veo seria. Pues ahora amanecí mala. Ah, ok. Pues seguimos. Espera, espera. Como que Karina está seria, ¿eh? Como que está seria. Este, ¿quién sabe qué tiene? Como que está seria. ¿Y qué es que tienes, Karina? No, pues ahora amanecí mala de los ojos. Ya. Con eso. Fíjate, con esa cara, casi, casi me decía. No te chingandos. Falta. Le faltó un poquito a Karina ese día para que me hiciera eso. Y luego ni dije ni mala de los ojos. Sí, es cierto. No es cierto. ¿Y Juan está mareada? No, dije. Dije, no sé, me siento mareada. Ah. O sea que no me puedo pagar entonces, ¿no? No, porque no lo dijo bien. ¿Por qué? Imítate a ti misma y no te vas a... No, lo dijo bien. A ver. Imítate tú. ¿Qué es tu WhatsApp? A ver, ¿te la juegas con...? ¿Te la juegas? Pero no te ríes, Vanessa. Vanessa, pero no te puedes reír, Vanessa. Sale. No, hay que invertirle. Hay que invertirle. Mira. De oro. De oro macizo, damas y caballeros. De oro macizo. De oro macizo. De oro macizo. No, ahora sí vas a participar tú, mija, ¿eh? Porque ahora sí ya son 50. 60, yo creo. Ok. Mira, ya me salieron varias carinas. Oye, se me van quitando. Mira, ya se me pusieron todas las carinas aquí, miren. Va a ser pa'l lado. Ah, espérense, se va a echar un trago carina de coca. Espérense. No, pero esta primero ella y luego toquen. La niña, ¿sí la puedes cargar? Dale la niña a ver si quiere. No, eso no quiere. A ver. Mire, no quiere. Espérense. Eh, eh, eh. ¿Qué pasó? Mira, mira. Mira. Ah, no. Lucero. Mira. Si, Lucero ya está contenta, ahora sí. Seria, Seria, Seria. Seria, Seria, Seria. Hasta Lucero la está invitando. Seria, Seria. Ay. Hola, Karina, ¿cómo estás? Pues ahí ando más o menos. ¿Te sientes mal o qué tienes? No, es que ahora amanecí mala. Ajá. Como que Karina se siente mal el día de hoy porque la veo muy seria, digo. Está raro. Pero, ¿pero por qué o qué? Pues ando mareada. ¿Cómo? Ando mareada. ¿No estarás embarazada? No. Tiene que escoger. Ya. ¡Aplausos! 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 Ya, gracias. Muy bien, hija. Muy bien. Muy bien. Siéntate, Karina. Ay. Ay. Ay, se me hace que te va a ganar porque ella sí sabe cómo le hizo. Ella sí sabe cómo le hizo. Pero, Seria, Seria, eh. Ay, tía, tía, tía. Que me dieron nosotros. Ay. Oye, 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 no te doy dinero porque lo vas a... Ey. 30. Ok. Seria, seria. Como que está, Seria, Karina. ¿Qué están haciendo, hija? Pan. Vamos, carajo. También le hizo como Karina. Mira, le pregunté qué está haciendo. Pan. Usted no participa, oiga. Dice, rayitos, que le parece que ya faltó que por poquito aventara la cámara. Sí. Pero no te rías. Sal la boca. Hola, Karina. ¿Estás bien? Sí. ¿Eh? Sí. ¿O te sientes mal? Sí. Sí. ¿Quién me lo puse la gata? Mala. ¿Me hiciste mala? Ah, ok. Sí, porque se me hacía raro. Muy bien. Un aplauso para Karina. ¡Bravo! Ven, Karina. La uña, oiga. ¿Eh? Hasta la niña le ganaba la uña. Así. Hasta la niña le ganaba la uña. Ya estaba sacando las uñas a la niña, ¿te crees? Dicen que ganó la bebé. Ah, pues sí ganó la bebé. Gana la mamá, pues se los va a fregar a ella. Se los va a quitar a ella. No, pues se los va a echar a la boca. ¡Saludos, saludos, raza! A la gente que nos va siguiendo. Díganme saludarlos. Este, sí, ¿ustedes vieron esa vez a Karina? ¿Ustedes vieron a Karina esa vez? Digo, ¿qué les puedo decir yo? Muchas gracias a quienes van compartiendo, a quienes van compartiendo. Igual, ¿quieren leche a la niña? ¡Suego! Ganó Lucerito, dice. Que ganó Lucerito. Pues sí, pues se los quita la mamá. Por acá, en este momento, la niña Angélica va a... ¿Cuántos le salieron, señora? Deja los recientes y luego ya los cuento. ¿Cuántos kilos son? Pues se me da como los tres. ¿Y su hija, cómo es la vecina? La hermana vecina. La hermana vecina, ¿qué está haciendo? La gente está ayudando a Karina. ¿A Karina? A acomodar el pan allá. ¿Ah, ya lo acomodan? Sí. ¿Para qué? Para que duerma. ¿Para que duerma? ¿Tú vas a liendo? ¿Entonces no nos lo vamos a comer hoy? Sí. ¿Hoy, raza? Que se llevan el pan para que duerma, ¿tú crees? Pues no va a ser para ahora, entonces. Ah, miren, raza. Miren, miren. Para que vean los videos, para que vean esto que estoy mostrando. Bueno, en todo, ¿eh? En todo, adentro, afuera, todo, todo. Vean los videos, están publicando, raza. Va a ver usted la carita de los niños, ¿eh? Les encargo mucho, vean los videos, por favor. Por eso no los quiero abrir ahorita, porque quiero que vean los videos. Miren. Cuando usted le estoy al cocedor, ya llenan sus carteras, ya. ¿Y de ahí lo llevan para allá? Y ya las acercaron para allá. Ok. Raza, raza, la gente que nos sigue. Quien quiera pan, vengase el pan, vengase el pan. Saludos a todos ustedes. Compramos. Saludos. Y la manteca. Ponte el pacho, pacho. ¿Quién era el pacho, pacho? El clín. Para que, no, yo no me lo sé, la ya que no se los va. ¿Cómo va el pacho, pacho, ya que leen? Para que, para que se rime. Tú ya no tienes. Ah, sí, es cierto. A ver, el clín, para que vengan a comprarte pan. ¿Qué hablamos de ayer? Pacho, pacho, pacho. Pacho, pacho. O se lo están haciendo grande como el día. A ver, a ver, a ver. No tiene nada. Se veían, raja, como que aquí ya muchos están agarrando pan. Barato, barato, barato como la carne de gato. Dice la señora Gloria Monroy que ella ya no quiere pan dormido, quiere pan despierto. Sí. Sí. Ahorita que se esté quemando, a ver, es cierto que no despierta. Va a estar todo incinerado. Sí, gracias. Estamos esperando el pan, todos los están conectados. Y la señora, no, es que va a dormir, ¿no? Pues hasta mañana. Pero ahorita con la lumbre, el lumbre despierta rápido. Saludos a la gente que nos va siguiendo, la gente que nos va compartiendo. Muchas gracias a quienes van por ahí compartiendo. Ya saben que si llegamos a los mil, voy a abrir la aplicación, se las voy a poner para que puedan oler o probar el pan. Aquí por medio de la aplicación. Oye amor, ayer me dice Chela, no que tienes muchos aretes, ¿por qué te pones otra vez los mismos? Medio vergüenza. ¿Sí le dijiste Chela? Le dijo Chela a mi señora, no que tienes muchos aretes, ¿por qué te pones otra vez los mismos? Chela. Miren, aquí está ya el muchacho, ¿se acuerdan del muchacho, Raza? El chambelán, ahí está, mire, reposando, esperando a que esté el pan. Ahí está muchacho. También está durmiendo. Muchacho. Hola muchacho. Hola. No, ahorita no me veo. No, muchacho, ya ni despierta. No, no te quites el pan. 10 pesos el pan. 10 pesos el pan. ¿Aquí lo está viendo usted en vivo? No. Es que pan ranchero se invita, ¿verdad? Ahí está, arriba así. Ahí. Les falta cantar la de Pache Pache, ¿eh? Para que venga la gente. ¿Tienes Vanessa? Todos. ¿Tienes Vanessa? ¿Se la sabe? Sí. Ah, ya ves Vanessa. Ándale. Pache, 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 pache. Bájate, tú baila sin repente. Sí. Bájate, Pache. Barato, barato. Barato, barato, barato. Barato, 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 barato. Lleve, 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 lleve. Ay, baila muy bien. Barato, barato, barato. Barato, barato, barato. La carne de gato. Ándale. Qué bonito niño, qué bonito niño. Báilale, ándale. Báilale, báilale. A ver, baila, baila. Báilale. Cántale, Yaqueli. Ándale, cántale. Ándale, maintenant Diego. Pache, 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 pache. Múivete para que niño se mueva. Ay, no. Lleve, lleve, lleve. Ándale, Daniel. Así como las trencitas. Pache, 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 pache. Lleve, 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 lleve. ¿Tándo el chango? Lleve, 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 lleve. Ay, qué bueno. Barato. Barato, como la carne de gato. Dice la gente que de quien es el niño es de la hermana vecina Pero es bueno para bailar, ¿verdad? Bueno para bailar, muchachos Véngase al pan, raza Ay, güey, me ando cayendo yo Se me acabó el piso Ay, te caes No, cabrón, ya ves que ahí se trajo Qué lindo bebé, muy bailador Miren, raza, allá va a estar el pan, ahorita lo van a meter Saludos a la gente que nos va compartiendo, muchas, muchas gracias Que la gente vea en un momento, bueno, más al ratito yo creo, la publicación de los videos de ayer, del mandado y de todo Es que hemos andado bien ocupado a terraza, de veras Pero se están publicando videos, nada más que falta que llegue ahí Falta que llegue ahí Para que vean la cara de los niños, eh Para que vean la cara, ahí les encargo Para que vean la cara de los niños Saludos a la raza que nos sigue Vamos a esperar que se haga el pan No, que te vas a dar meto Cómo le dicen El apodo que le pusieron Crucero No, le pusieron un apodo bonito Ah, pelona No, otro bonito que era No, pues ¿Cuál era, mami? A quien A la niña No, risitos de oro Risitos de oro Ah, no, no sabía Risitos de oro, eh No, yo ni yo sabía Ni sabía ni que le daban Risitos de oro le dicen Ahí está el horno, mire, raza Ahí está el horno que va a dar allá adentro, eh Saludos a la raza, la raza, la raza, la raza Por ahí les publicamos un video también Ahorita nada más que Que se suba Cuando empezó todo aquí que andaban Saludos Saludos a la gente Risitos de oro No, es que sí le dicen risitos de oro Mira, doña Riselda ya no sé qué anda buscando ¿Ese para qué valla? Para ponerse en la escoba para barrer Para barrer el esposador Ah, ok Dice que dónde puedo ver los videos Ahí la liga si la tiene, no? Aquí está la liga, raza, eh Tú la puedes estar poniendo, mames La liga ahí está de YouTube, raza, eh Pueden ver los videos Un ejemplo, los nuevos seguidores En la situación en la que viven ellos Le logramos hacer una quinceañera A la muchachita La niña esta Que ven grandota ustedes Pero tiene 15 años A Vanessa Ahí para que vean Y luego vean todo ahí Conozcan ustedes Lo que hacemos Recuerde ahí en YouTube El show del chango oficial Prácticamente todos los videos Van para allá, eh Todos los videos Cuando iniciáramos aquí esto Ya se está subiendo un video O ya se subió Pero no lo hemos publicado Acabo de activar uno ahorita ¿El del pan? Ah, no Ah, no El del pan todavía no va Me quieren a poner a hacer pan Pero le digo que es como los tamales Si uno anda de meticha ahí Salen pintos Sí, es cierto La señora los va a vender Y pues todos pintos No Este, Naye Naye Betancur, saludos Mira amor Él siempre se pone Que se queda bien dormido Sí Siempre te quedas dormido Campeón Qué guapo Bájate la camisa Miren Mientras Vanessa carga a dos niños Al mismo tiempo La mamá Acá bien tranquila Convertida Convertida ¿Y ya le barrió? No. Ceros de la raza, compartan. Compartir no te cuesta nada. Ayúdanos a compartir, que más gente conozcan a esta familia, una familia sin nada. Y además, pues ya habrá alguien que le regale algo, ¿eh? Y eso es muy bueno. Como un ejemplo, ustedes pueden ver el regalazo ahí. Este es el refrigerador nivel 1. Nuevecita el refrigerador. Ella es Jacqueline. Vamos a hacer. Agua, mami. Cuidado. Jacqueline, yo no te hice nada, Jacqueline. Agua. 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 Agua, mira, mira, mira. Mira la maleta de mi mamá, que ahora se me va a ir de vacaciones. Sí, Raza, la paleta de la señora, de la señora, este, Griselda, mire, que ya sigo de vacaciones, mire, en esta casa agarran de todo, Raza, mire, tienen un bandil del PT, ahí está, el PT, del DIF, ella traía uno del P, del perderé, pero no sé dónde lo dejó. ¿Tú sabes quién es el perderé? Aguas, cuidado, aguas, aguas, aguas. Eh, cuidado, cuidado, porque... Oye, mami, por cierto, creo que ya le van a quitar el registro, tal peligro que le quiten el registro al perderé. Sí, yo no sé, la política, ¿cómo está? Oiga, hace tiempo le habían quitado al perderé el registro y ya otra vez. Ahí está, miren, aquí tienen mandiles de todos. Ella tiene un mandil del partido verde, pero lo tiene en su cuarto. Sí. Jacqueline tiene unos tenis del pan. Ya va a ser el pan, Raza, ya lo van a poner, mire, mire. Ya lo van a poner, pásenle, pásenle, pásenle el pan. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Ahora que salga la primera charola, pan, 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 pan. Vamos, cabrón. Yo creo que ya lo voy a hacer nomás para la orilla, ¿no? Lo voy a sacar todo. Porque si no, no se va a hacer. ¡Ay, güey! Está bien caliente aquí. Ahí está el muchacho, Raza, miren. Ahí está el muchacho, miren. Ahí está reposando el muchacho, esperando que esté el pan. El chambelán de honor. El chambelán. Ahí está. Hola, muchacho. Muchacho. Se me hace que Jacqueline le va a sacar todas las brazos. Oiga, el último no va a quedar. Mi pregunta, entonces, ¿para qué le echaban tanta leña? Aguas, 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 aguas. Sí, sí. Esa es mi pregunta, ¿para qué le echaban tanta leña si se la van a sacar? Canela, no es sobre. ¿Qué canta la del panadero con el pan? El panadero con el pan. ¿Se la sabe ya que es la del panadero con el pan? ¿Qué se saca toda la brasa, Raza? ¿Y entonces en qué momento queda caliente el horno? A ver, díganme, Raza, yo que yo sepa. Mi abuela era panadero y echaba la brasa para un lado. ¿Y qué va a hacer con eso, señora? ¿Con cuál? ¿Con la escoba? Sacarle toda la... Tantito, barrer todo esto. Y lo ya le dejo allí, tantito, en un ladito. Y el friega es acertado. Mira, mami, si le sacan todo, ¿eh? Eso no lo sabía. Yo nomás me acuerdo que mi abuela lo echaba para un lado. ¿Es que si se despegue a tu chino en frente en la fase de palitas... ¡Papá! ¡Suscríbete al canal!